y arrancamos este resumen en el último puerto en el monte bondone aquí vemos que es el uae que está tirando del pelotón fuertísimo ahí vemos a formolo tirando con todo para yo a olmeida y esto claro deja un damnificado vea el líder el líder se está quedando ese líder con esa distancia que hay entre ese grupo ya ese líder no vuelve más se trata de bruno armirail que va a perder hoy la camiseta en la montaña por mucho que intente no puede el uae está fuertísimo vea que va recogiendo a todos los ciclistas que va encontrando la fuga va a desaparecer porque el uae viene con todo trabajando para yo a olmeida y lo podemos apreciar vemos a geraint thomas también ya le dan captura a la fuga yo a olmeida va ahí sorprendentemente y aquí lo vemos atención ya el gregario del uae de yo a olmeida se retira entonces queda en solitario yo a olmeida queda dos corredores del jumbo misma secus gregario de oro queda geraint thomas y queda primo roglis y más atrás no lo vemos pero ahí va camuflado un corredor atención un corredor del yaico se trata de eduard dunbar aquí vemos yo a olmeida tirando con todo está planeando su ataque joao almeida ahí lo vemos en el kilómetro seis a falta de seis kilómetros para la meta ahí vemos como el sorprendente joao almeida lanza su ataque feroz y aquí le toca cerrar el hueco a quien a quien le toca al corredor del jumbo misma secos porque son dos y tiene a su líder allí a primos roglis entonces ese es el corredor que tiene que cerrar ese hueco más nadie lo va a intentar ahí vemos secos que toma ahí sigue en ataque joao almeida ahí lo podemos apreciar pero atención no puede cerrar el hueco no puede porque no puede secos porque primos roglis no viene muy bien entonces qué pasa el corredor de líneos geraint thomas al ver esta situación decide marcharse y es cuando le da cacería alcanza a joao almeida y entre los dos se van en solitario y dejan atrás a primos roglis con secos y el corredor del yaico allá lo podemos ver al fondo geraint thomas entonces al ver esta situación toma la delantera porque joao almeida iba cansado por ese esfuerzo y iba más reservado el corredor de líneos y toma la delantera quiere aprovechar todo el metraje que queda hasta la meta para sacar el mayor tiempo posible a primos roglis que es su rival más fuerte hasta el momento en este giro de italia y se ven claramente los dos aquí podemos ver más claramente la luz que va creciendo allá al fondo vemos a los dos corredores del jumbo misma y también allá al fondo vemos el otro corredor del yaico aquí lo podemos ver más claramente allá adelante va joao almeida geraint thomas acá detrás los dos corredores del jumbo secos gregario de oro del lujo si no fuera por secos primo roglis estuviera perdiendo mucho más tiempo y atención que el corredor del yaico está sorprendiendo es el único corredor diferente a los líderes que ha podido soportar este ritmo de carrera está haciendo muy buena etapa este corredor y va a escalar posiciones en la general y aquí llega el momento definitivo de la etapa a 150 metros de la línea de meta deciden disputársela estos dos corredores van si así quieren ganar la etapa ahí se ven claramente se emparejan joao almeida aquí le va sacando una pequeña luz parece que joao almeida es el que tiene que está más fresco más más fuerza no sé o tiene más punta de velocidad que llegarán tomás y ahí lo estamos notando y era aquí vemos el corredor del uae que va a ganar la etapa el sorprendente joao almeida así es ahí está va a cruzar y va a ganar la etapa este corredor del uae y más atrás más atrás acá podemos ver aquí lo podemos apreciar ya se hizo todo su trabajo primos rogles ahora le toca darle con todo para minimizar la pérdida pero vemos que el corredor del yaico le toma la delantera le quiere disputar esa pequeña bonificación que queda pero primos rogles se va a dejar quitarse esa bonificación no lo creo ahí lo podemos ver donde ya igual al corredor del yaico quiere ir por esa bonificación ahí lo estamos viendo primos rogles entra a tercero coge esa pequeña bonificación ve ahí está 24 segundos claro que todavía no ha pasado la línea de meta entre 24 y 25 segundos la pérdida que tuvo y acá podemos apreciar donde entra la maglia rosa hasta el momento pero vean el tiempo vamos a desaparecer un poco de aquí vea a 4 minutos 24 y él tenía era un minuto larguito así que bruno armiray se dio la camiseta a quien a gerain thomas no te vayas a mover porque tenemos la clasificación de la etapa y tenemos la clasificación de la general cómo va el giro hasta el momento aquí podemos apreciar claramente el ganador de la etapa aquí está joao almeida el sorprendente joao almeida cinco horas 53 minutos 27 segundos segundo lugar para gerain thomas tercero para primos rogles a 25 segundos ya decíamos 25 cuarto sorprendió el bar dunbar que se metió cuarto en la etapa con el mismo tiempo de primos rogles pero sin la bonificación que cogió primos rogles secos vea este gregario de lujo que le salvó los muebles a primos rogles en la quinta posición a un minuto tres sexto para iván van bilder a 116 séptimo damiano carruso a 116 octavo en el rubio 116 la orden de plus 116 tim areman tim aresman 116 en el top 10 pero vamos a ver cómo va entonces el giro tras la etapa número 16 aquí está nuevo cambio de líder entonces ya es gerain thomas el nuevo líder de este giro de italia 2023 corrida la etapa número 16 etapa de 203 kilómetros tenía dos puertos de primera categoría dos puertos de segunda categoría y un puerto de tercera categoría segundo lugar para joao almeida el sorprendente 18 segundos está 18 a él metiéndole miedo a gerain thomas y a primos rogles tercer lugar primos rogles a 29 segundos cuarto para damiano carruso carruso perdón carruso una vez recuerde un comentario que me pusieron un comentario ahí que no es carruso sino carruso y así es está escrito está escrito carruso damiano carruso a dos minutos 50 quinto para eduard eduard dumbar ahí lo podemos apreciar si pote escalada oye que se hizo este este pedalista por mantenerse en el grupo de los favoritos vea quinto está a tres minutos tres segundos sexto para lennar kamna a tres minutos 20 séptimo para bruno armirair el que era líder a tres minutos 22 octavo para andreas lecnesum a 3 30 novena casilla para tim aresman a 4 9 y cerrando el top 10 laurens de plus a 4 32 bueno este fue resumen corto de la etapa número 16 de este giro de italia 2023 y bueno esteumen vontade es el segundo elo y BRT y amén y amén y amén